Un ah, tanganay, por poquito, tal vez que no soy yo, estamos en el aeropuerto de Dallas, como ustedes saben, viniendo de Guadalajara, problemas mecánicos, vuelo retrasado, llegué y ya no había conexión hacia Nueva York, ir a Los Ángeles para volver a Nueva York, era una locura, así que me quedé a dormir aquí, y venimos con esta noticia, gracias por ser parte de esta gran familia, lo que es lucha libre online, y molestia aparte, nadie lo hace mejor, molestia aparte es español, nadie lo hace mejor. Wrestling Observer está reportando que Edge en WrestleMania 39 no se va a enfrentar a Finn Balor, sino a Demon Balor, y creo que le pone fuerza al combate, el personaje de Demon Balor es un personaje muy bueno, y creo que el mal manejo de ese personaje le hizo daño, pero todavía es bien querido, porque debajo de ese personaje está un luchador como Finn Balor, que lamentablemente no ha sido bien utilizado hasta este momento en Judgment Day, y creo que lo de Judgment Day le ha dado validez, como líder en ese grupo, que tiene talentos de Priest, de Replay, la nueva versión de Dominic, de Rudazo, de Malijo y todo, lo que sí me hace pensar en qué está pasando con la parte creativa, es que sabiendo que no hay brillo en esta cartera de WrestleMania 39, en vez de dispararlo ya con un promo increíble, con todo lo que tiene y puede hacer WWE en la parte de realización de ese vignete, ¿por qué no lo han hecho? No lo entiendo, verdaderamente no lo entiendo, porque creo que debería ya darse esa lucha con todos los efectos, y sacaría hasta la esposa de Edge, él con todo, su familia creo que le daría un matiz diferente, y creo que jalaría más atención, creo que la parte de Demon, wow, es que ese personaje me gusta, lamentablemente nunca le dieron el uso correcto, pero sí puede ser efectivo, si ya se da todo esto con un buen vignete, de inicio de esto, de lo de Finn Balor y obviamente lo de Edge, con la Glamazona y con su familia, sería brutal, 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 así que desde Dallas, Texas, reportando el hijo de Yamelida, el papá de la Shushi, tu cuate, tu brother, tu amigazo, tu pana, el hijo de Yamelida, Hugo Sabinovich, esto es Lucha Libre Online, hasta en adelante.